Bueno, continuamos, continuamos en la mañana de la grasa de las capitales y como te decía, ya tenemos del otro lado, ahí en contacto telefónico, estamos con la doctora María Laura Fría. Doctora, ¿cómo le va? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo le va a todos? Ahora sí, doctora, ¿cómo le va? Buen día. Hola, buen día, ¿me escuchan ahí? Ahora sí, ahora sí, está saliendo perfecto, doctora. ¿Cómo le va? Bueno, estamos con esta nueva modalidad, sabemos que, bueno, ahí usted tuvo unas cuestiones laborales ahí por atender y decíamos que no quería dejar de estar ahí contándonos sobre esta temática que tenemos para hoy que ahora nos va a contar usted. Bien, sí, primero, bueno, te pido disculpas por no poder estar presente en el estudio. Pero bueno, teníamos que salir de alguna manera y me pareció perfecta su propuesta de la llamada telefónica. Hoy por hoy la tecnología nos permite hacer esto, doctora, así que estamos ahí a la orden del día con la tecnología. Por suerte no nos viene fallando, gracias a Dios, así que vamos a seguir confiando en la tecnología. Bien, bueno, yo tengo hoy una temática, la verdad, muy linda y bueno, me consultan muchísimo, que es el uso de alimentos. Bien. Para explicarles un poquito. ¿Me escuchás, Eva? Sí, 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 te escucho, claro. Bien. Bueno, comencemos entonces con el juicio de alimentos. Por ahí hay alguna persona que está necesitando y, bueno, quiere saber cómo se inicia este juicio de alimentos. Lo primero que tienen que hacer, obviamente, es consultar a un abogado. Se puede ir a la defensoría oficial, que está en la ciudad judicial, o consultar un abogado particular. Bien. Lo que yo siempre recomiendo es que busquen a un colega, obviamente estamos para eso, y no hay mejor que un abogado particular que le va a atender el caso de manera rápida. Y no se preocupen porque, por lo general, a las madres o a los padres que quieren iniciar el juicio de alimentos, no se les cobra consulta. Bien, es un dato importantísimo ese, doctora, ¿eh? Sí, y, bueno, luego se pacta los honorarios del abogado cuando la persona ya está percibiendo esa cuota alimentaria. Así que, bueno, en eso tengan confianza y siempre consulten a un abogado particular. Bien. Por lo general, cuando las partes no se ponen de acuerdo, bueno, se separan y hay un hijo en común, bueno, siempre, yo voy a hablar de la madre, pero también se puede dar el caso del padre que también está pidiendo alimento y que está a cargo de su hijo. Bien. Cuando las partes no se ponen de acuerdo, lo primero que tienen que hacer es pedir una fecha de mediación. Esto es un requisito obligatorio antes de iniciar el juicio de alimentos. Recordemos que el centro de mediación queda en la ciudad judicial. Bien. Una vez que se va a la audiencia, y, bueno, se trata en este caso de que las partes entre ellas se pongan de acuerdo, porque nadie más que ellos saben qué es lo que el otro está dispuesto también a dar, o sea, cuál es el trabajo que tiene, qué es lo que percibe, cómo puede ayudar al otro hijo. Bueno, acá siempre se les pide que dejen quizás los problemas de parejas de lado y ver el tema de su hijo, porque, o sea, para eso están ahí, para tratar cómo van a proveer a la crianza de su hijo cada uno. Entonces hay que tratar de dejar los problemitas de pareja, por ahí los despechos de lado, y centrarse en lo más importante. Bueno, estas cuestiones se dan muy, a ver, muy seguido, creo, doctora, usted me desmentirá, ¿no? Esto de decir alguna de las dos partes, alguna de las partes en cuanto a la pareja, el hecho de, al pelearse y al divorciarse, lo que buscan por ahí es dejar sin nada al otro y no el beneficio para su hijo. No digo que sea todo, pero creo que en porcentaje, no sé cómo serán los casos, doctora, usted me sabrá decir. Y en la generalidad de los casos siempre pasa que toman al hijo como rehén. Por ahí, no me das alimento, bueno, yo no te lo dejo ver. O el otro caso también puede ser del hombre, ah, tenés otra pareja, entonces no te pasa nada, que te pase el otro. Y así se ponen a pelearse, bueno, por lo general siempre suceden estas cosas. Por eso siempre se aconseja que traten de ver lo mejor para el hijo. Que, bueno, si los problemas de pareja o si la pareja ya está rota, traten de llevarse bien porque toda la vida van a tener un nexo en común que va a ser el hijo que tiene. Tal cual, tal cual. Es así. Para esto, los abogados mediadores trabajan puntualmente en ese sentido, ¿no? Sí, sí, la verdad que el mediador va a cumplir una función muy importante y es tratar de también ponerse en el lado del otro. La famosa empatía. Exactamente. Bueno, en caso de que no se pueda lograr que las partes lleguen a un acuerdo entre ellas, ya lo que va a hacer el mediador es extender una constancia donde, bueno, va a decir que las partes no se pusieron de acuerdo y esa constancia sirve para iniciar el juicio de alimentos. Bien. Una vez que vamos ya a la parte legal, iniciamos el juicio de alimentos, yo te cuento que esto lo puede iniciar tanto el progenitor que está a cargo de ese menor o también hay una incorporación muy importante que es que también lo puede hacer el hijo con grado de madurez suficiente con asistencia letral. ¿Qué significa esto? Un hijo menor de edad, si tiene el discernimiento y comprende a qué va a ir a ese juzgado, o sea, qué es lo que es una demanda y qué es lo que está pidiendo, puede ser asesorado por el abogado del niño, que también es otra figura que ha sido incorporada, y le puede iniciar el juicio de alimentos, ya sea al padre, a la madre o al pariente que está obligado a proveerle los alimentos. Es interesante esta última figura, no sé cómo se dice, doctora, ¿está bien dicho si digo figura legal? Sí, está el abogado del niño que va a representar a ese niño, no tan solo puede representarlo en el juicio de alimentos, supongamos que están los padres divorciándose y están tratando el tema del cuidado personal del niño, con quién se va a quedar, ese niño también se puede hacer representar por ese abogado del niño, se puede presentar y él solito, digamos, va a tener esa representación del abogado del niño, que va a velar por todo lo que él necesita. Qué bueno, muy interesante esa modalidad, muy interesante la herramienta, ¿no? ¿Esto se viene dando acá en nuestra ciudad o en algún caso particular en la provincia, doctora? ¿A qué tal no tengo conocimiento de que haya presentado algún niño con esa figura del abogado, pero en salta sí, sí se viene dando porque tenemos esa figura desde el año 2015, que se dio con la incorporación del código, de la modificación de nuestro código civil. Bien. Bien, bueno. En el caso de, bueno, vemos el tema de las legitimaciones para iniciar el juicio. ¿Crees que ese niño no está ni con su papá ni con su mamá y está a cargo de algún pariente, sea un tío o un abuelo? Ajá. Bueno, esos parientes también pueden iniciar el juicio de alimentos. Y en caso de que ese niño esté totalmente desprotegido, bueno, siempre están parados por la asesoría de menores, se va a pedir a la defensoría oficial que inicie este juicio de alimentos contra el pariente que está obligado a proveerle esos alimentos al menor. Lo que se dice, sí, por lo general se establece que este proceso tiene que ser muy rápido. Dice, se transmita por el proceso sumarísimo y se va a iniciar ante el juez de familia. Perdón, doctora, cuando usted dice el proceso rápido, ¿por parte de la justicia? Sí, por parte de la justicia tiene que ser muy, muy breve porque es muy delicado el tema de proveerle los alimentos a un menor. ¿Y lo cumple la justicia, doctora? Y bueno, eso ya va a depender del abogado que está llevando ese caso. Se trata de hacerlo lo más rápido que se puede. Está bien, bien. Cuando hablamos de rápido, lo más rápido que se puede, más o menos por su experiencia y por su... ¿de cuánto tiempo hablamos? A ver, primero lo que se hace cuando se inicia la demanda para evitar la pérdida del tiempo y de que ese menor pueda estar protegido, lo que se hace es pedir alimentos provisorios. Bien. En ese caso, el juez en el primer decreto ya tiene que fijar los alimentos provisorios para ese menor y lo que se hace es que el padre está trabajando en blanco, supongamos, que va a librar un oficio al empleador para que le traba embargo del sueldo. Si bien los alimentos provisorios van a ser, como dice la palabra, van a ser por ahí un porcentaje menor a lo que se está pidiendo, pero ya ese menor va a estar protegido y esa madre va a poder solventar los gastos de niños durante todo el proceso. Bien. Bien. Madre o padre, digamos, ¿no? Madre o padre, sí. A mí me tocó los dos casos, pero bueno, por el porcentaje o la generalidad siempre es la madre la que pide el juicio del alimento. Está bien. Bueno, es importante, es interesante el tema este y en alguna oportunidad quizás nos pueda contar, doctora, porque yo creo que tiene una profundidad un poco mayor para hacerla en un corto tiempo, sobre en qué casos, por ejemplo, sabemos que cuando el niño es menor, por ahí, la madre, la tendencia del juez es que la madre se haga cargo, ¿no? Por una cuestión lógica maternal y que por ahí la mamá está muchísimo más preparada para la atención a ese... Porque te voy a decir, el instinto materno. Claro. Que no hay un instinto paterno, digamos. Pero lo que le quiero preguntar, lo que le quería preguntar, doctora, y no sé si se puede desarrollar de manera cortita, es en qué situaciones, por ejemplo, se terminaría haciendo cargo el padre, ¿no? ¿Cuáles son las variables que tiene que cumplir? O la falta de qué cosa tiene que tener esa mamá para que el papá se haga cargo. No sé si se entiende la pregunta. Sí, me tocó, sí, me tocó algunos casos en los que, a ver, son muy raros, ¿no? Ya lo digo, son excepcionales. Claro. Donde el menor pide estar con su papá ante el maltrato de la madre. Quizás puede ser maltrato físico o maltrato psicológico. O por ahí pueden pactar, en este caso, los padres, en que el menor quede a cargo del padre también, puede ser. Se puede dar ese caso también. ¿El menor se haga cargo? Claro, que las partes, digamos, el padre o la madre puede pactar en que ese menor quede a cargo del padre. O sea, por voluntad de las partes, o bien se la pide en base, digamos, al... Tienen que ser hechos muy graves, obviamente. O también se puede dar el caso en que el menor puede elegir si quiere estar con su papá y no con la madre. ¿Le tocó, doctor, algún caso de desinterés por parte de la madre? O sea, ¿que la madre no tenga ganas de tener esos hijos? Sí, sí, me tocó. Me tocó y, bueno, iniciamos el juicio del cuidado personal con residencia en el domicilio del padre. Y la madre se le inició un juicio de alimento. Sí, sí. Impresionante, ¿no? La verdad que sí pasa, sí. Lo que se vive en el mundo judicial, en el mundo de la abogacía y demás, la verdad que tiene que ver con cuestiones muy profundas del ser humano, ¿no? Debe ser, se debe encontrar con muchos casos en este sentido que por ahí uno no le encuentra ninguna lógica, ¿no? Desde este punto, por lo menos. Sí, la verdad que pasan muchas cosas en las relaciones de familia. Es así. Bueno, doctora, continuamos. No sé si estás muy cortito de tiempo, así me voy apurando un poquito más. Bueno, estamos, después quiero, después les voy a hacer algunos comentarios y demás que me interesa, que, bueno, lo podamos ver desde su lado, desde su visión como abogada. Así que, sacándole un poco el tema que estamos hablando, pero bueno. Bien, 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 bien. Bueno, seguimos. Bueno, acá hay un artículo donde se establece que la persona que va a iniciar el curso de alimento lo puede iniciar en el domicilio donde, perdón, en el lugar donde tenga el menor su domicilio o en el domicilio del demandado. A ver, les explico. Bueno, supongamos que hay una pareja que está viviendo en las feras. ¿Sí? Sí. Bueno, pongamos el ejemplo. La pareja vive en las feras y la madre decide volverse a Metán. Bueno, ¿dónde lo va a iniciar el curso de alimentos? En la ciudad de Metán. Pero también, a su elección, lo puede iniciar en las feras. ¿Sí? Eso muchas veces, bueno, me han consultado, porque el padre está en otro lado, en otra provincia, si es que se le puede iniciar el curso de alimentos, sí se le puede iniciar el curso de alimentos. Y va a ser competente el juzgado de familia de este distrito. No estoy entendiendo muy bien cómo se realizaría. Suponte, yo para iniciar un juicio de alimento a una mamá, suponte que esté afuera, que esté en otra provincia. ¿Yo lo inicio desde acá, de Metán? Claro, yo lo inicio desde acá, de Metán. Y lo que va a hacer el juez es, supongamos, yo sé a dónde trabaja esta persona, esté en blanco, y se libra un oficio a la empresa, supongamos, de la Jera o de Neuquén, para que se trabe embargo del sueldo, y si es un oficio ley que se hace, tranquilamente se le trabe embargo. Se traba embargo inmediatamente, digamos, así como... Inmediatamente, por orden del juez, le tiene que trabar el embargo, ya sea de los alimentos provisorios, como te dije, o de los alimentos definitivos. Interesante, ¿no? En este caso, bueno, sí se demora un poquito, por razón de la distancia, en ese caso tienen que tener un poquito más de paciencia las madres o los padres que están haciendo el juicio de alimentos. Doctora, ¿hay algún caso de eso acá en San José de Metán? Muchísimos, muchísimos. Ah, mira, interesante. Sí. Bueno, doctora, con respecto a este tema, ¿algo más para agregar? Sí, pero muchísimo más. Bueno. Bueno, vamos rapidito, a ver. ¿Desde cuándo se deben los alimentos? Que eso también me preguntaron y quiero que los tengan bien presentes. Por ahí viene una clienta y me dice, bueno, yo quiero que el padre me pague desde que el niño nació, porque no me pasa alimentos, y el niño ya tiene cinco o seis años. Ajá. Sí, bueno, eso no se puede hacer. Los alimentos se deben desde el día de la interposición de la demanda o desde la intimación a lo obligado, así lo voy a decir. Ya sea que uno intime, lo intima que le pasen los alimentos por carta documento o ya sea que se le haga la audiencia de mediación como habíamos hablado. A partir de allí, vienen seis meses para iniciar el juicio, porque si no se cae esa constancia o esa audiencia de mediación, se va a caer y van a tener que volver a hacer otra. O sea, no se puede pedir que se le corran los intereses desde que el niño nace, sino desde que se interpela al demandado por un medio fehaciente. Medio fehaciente, ya sea citando a mediación o por medio de una carta documento o ya sea iniciando la demanda directamente. Exactamente. Bueno. Doctora, ¿el precio de la carta documento en la actualidad cuál es? A ver, una carta documento que lo realice un abogado, me decís, porque son dos precios, la del cocheo y la del abogado. Bien, bien. No, sí, hablaba particularmente cuando uno va a la librería y compra una carta. Ah, no, bueno, esa carta documento también la podés adquirir en el cocheo y te deben salir, no sé, 10, 15 pesos. Bueno, es importantísimo. ¿Por qué? Bueno, por ahí la gente, por ahí quizás el otro que está escuchando del otro lado dice, no, bueno, pero para hacer eso me sale mucha plata. Y bueno, para eso, si no quieren mandar carta documento, el centro comunitario es gratuito. Se pide audiencia de mediación y ahí ya lo está intimando porque el mediador le va a preguntar para qué, digamos, para qué quiere realizar la mediación. El objeto es alimento. No se presenta el demandado, ya se le emite la constancia de que no se presentó y ya con eso queda intimado él de que tiene que pasar los alimentos. Entonces, cuando uno vaya a juicio, ya lo puede, se pueden establecer los intereses de que él ha sido intimado y ahí sí se le puede cobrar los intereses de la cuota alimentaria. Bien, punto importantísimo. Sí, bueno. ¿Hasta cuándo es esa persona o el progenitor tiene que estar obligado a pasar los alimentos a los hijos? Bueno, hay otra incorporación que se establece que es hasta los 21 años. ¿Sí? Pero en caso de que el hijo se encuentre estudiando y capacitándose, esa cuota alimentaria se la puede extender hasta los 25 años de edad. Ese hijo tiene que comprobar que está estudiando en alguna universidad, está realizando una carrera terciaria o universitaria y puede hacer que su padre o su madre le pase una cuota alimentaria. Bien. ¿Será algún caso, doctora? O sea, a ver, digo por la cuestión moral, ¿no? Si uno tiene un hijo, se supone que tiene que atenderlo el hijo, ¿no? Bueno, yo conozco muchos casos en que si bien el hijo estaba estudiando, tenía ya 27 años de edad, pero está estudiando una carrera de ingeniería, que vos sabés que, bueno, todos los que estudiamos sabemos lo que cuesta realmente recibirse y por lo general uno no se recibe a los 25 años. Siempre pasamos un poquito más. Bueno, en los padres... Ocho, nueve años seguro uno está por ahí... Y sí, bueno, los padres están esperando que cumpla los 25 años para pedir el cese de la cuota alimentaria. Hay padres que están así esperando... Hay varios casos, padres y padres, la verdad. Y te comento otro caso muy interesante, que es el de la mujer embarazada. Ajá. Por lo general, antes no se podía solicitar alimentos. Ahora hay una incorporación muy, muy linda, la verdad, para la mujer embarazada, porque tiene derecho a reclamar alimentos. ¿Estando embarazada? Sí, estando embarazada. Se trata de probar o por lo menos de dar una presunción de quién es el presunto padre. No hay inconveniente cuando está casada y, bueno, se sabe que el hijo... Hay una presunción de que el hijo es el marido. Bien. Pero bueno, cuando es un hijo extramatrimonial, toda prueba sirve. Se va a realizar, obviamente, bueno, es como una información sumaria, donde se le va a dar una cuota alimentaria, no va a ser la misma, como en el caso de que el hijo nazca, pero va a ser una ayuda para esa mujer, porque, bueno, todos sabemos que la mujer embarazada tiene que ir al médico, tiene que cuidarse mucho y también necesita esa cuota alimentaria. Exactamente. ¿Eso se da a partir de qué mes, doctora, tercer mes, como todo? Y, por lo general, sí, a partir del tercer mes, cuando está... Ajá. Obviamente no hay una seguridad, no te puedo dar una seguridad de que dure el desarrollo del embarazo, pero sí, obviamente, a partir del primer mes, si se quiere. Bien, 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 bien. Interesante, interesante, esa... Se da, le pregunto siempre porque para ver cuál es el porcentaje de situaciones que se dan acá en nuestra ciudad, porque por ahí quizás desde el desconocimiento y desde la, qué sé yo, la falta de difusión de este tipo de cosas, hay mucha gente que no lo sabe y, bueno, es un buen momento para quizás aquellos que estén en esa situación lo sepan y puedan acceder a ese beneficio, ¿no? Obviamente. Y también tenemos el hijo no reconocido, que hay muchas personas también que no lo saben. No... A ver, antes de la reforma de nuestro código... Sí. La madre, para poder iniciar un juicio de alimentos, si el hijo no era reconocido, tenía que hacer el juicio de filiación. Lograr que, probar que esa persona tenía el vínculo filial con el hijo, que era el padre, una vez que salía la sentencia, recién se podía iniciar el juicio de filiación. Bien. Ahora no, el código lo incorpora que el hijo no reconocido también puede pedir alimentos provisorios. ¿Hasta que se compruebe, perdón, hasta que se compruebe la paternidad? Claro. Acá hay, bueno, eso es lo que te quería comentar, que hay un límite. Lo puedes iniciar, aunque no hayas iniciado el juicio de filiación, lo puedes iniciar. Pero el juez te da seis meses a partir de que te salen esos alimentos provisorios para que vos inicies el juicio de filiación. Por un tema de seguridad jurídica, obviamente. Si vos no iniciaste el juicio de filiación en seis meses, se te quita la cuota alimentaria. O bien... Me surge la pregunta, ¿no? El juicio de filiación es para determinar si la otra persona es el padre o no. Es el padre biológico, claro. Lo que se hace en el juicio de filiación es comprobar mediante una prueba de ADN si es el padre o no. ¿Si da negativo? Y si da negativo, bueno, lo que dice, obviamente, la mayoría de la jurisprudencia es que no va a haber devolución de la cuota alimentaria. Porque eso se trata de proveer a las necesidades de ese menor. Quizás la madre se equivocó y, bueno, no lo quiso hacer. Pero yo creo que, espero que ninguna madre o ninguna mujer haga eso de pedir una cuota alimentaria sabiendo que no es el padre. Me imagino un montón de casos, doctora, pero no sé si para ponerlo acá, porque por ahí quizás puede haber algunas situaciones en donde se le inicia este juicio a algún presunto progenitor y ese progenitor pueda estar vinculado con otra persona, lo que le ocasionaría alguna problemática. No sé, se me ocurre, ¿se dio algún caso particular en ese sentido donde haya habido por ahí una contradenuncia del supuesto progenitor? No, la verdad que yo no lo he escuchado. Por lo general, siempre la madre está segura de que es el progenitor, por eso le inicia el juicio. Y en muchos casos, si bien no lo hacen antes, lo hacen durante el juicio de filiación, se piden a los alimentos provisorios hasta que, bueno, salga la prueba de ADN y ahí ya con el reconocimiento del hijo podemos iniciar los alimentos definitivos. Pero en general no he escuchado casos, pero de que puede haber, puede haber. Bien, bien. Bueno, interesantísimo, doctora, interesantísimo. ¿Hay algo más para agregar sobre esto? Sí, por último te comento un caso, pero muy, muy novedoso. Bueno, supongamos que la madre se junta con otra persona, el padre, bueno, no está, se fue a otra ciudad, la madre forma una familia y ese niño empieza a convivir obviamente con la pareja de la madre. Bueno, ahí surge un vínculo, acá en ese, en el derecho se llama el progenitor afín, que es la pareja de la madre, bueno, puede ser la pareja del padre también. Se forma un vínculo y es el progenitor afín el que le está otorgando todo lo que ese niño necesita, o sea, él es el que se hace cargo de las obligaciones alimentarias de ese menor. Bien. En el caso de que se separen, y puede suceder que el niño va a quedar en un estado de desprotección porque era el progenitor afín el que le daba todo lo que él necesitaba. Entonces, se habilita también a la madre para que pueda pedir una cuota, que en este caso se llama una cuota asistencial, donde el juez va a tener muy en cuenta, bueno, las condiciones económicas del obligado, las necesidades de ese menor y el tiempo de la convivencia que ha transcurrido. Pero sí va a estar obligado, bueno, entre comillas, por un tiempo, ese progenitor afín a pasarle alimento al menor. Bien. Interesante, ¿no? Interesantísimo el caso, doctora. Se me ocurren algunas cuestiones con respecto a esto y no sé cuánto, en porcentaje, cuántos casos habrá en este sentido, porque creo yo que el estado emocional, en este caso de las personas, papá o mamá, ¿tienen alguna influencia a la hora de que el juez decida con quién se quedaría ese menor? ¿Tiene alguna influencia el estado emocional de las personas? ¿En qué sentido me dirás si tienen alguna influencia? Digo, por ejemplo, en el caso de que el juez tenga que determinar si ese menor va a estar a cargo del papá o de la mamá. Por lo general, el juez lo que hace es, va a ver, digamos, las necesidades de ese menor y lo que se va a escuchar es lo que el menor quiere. Se tiene mucha incidencia ahora, lo que piensa ese menor, obviamente que tiene que tener un grado de madurez y de discernimiento suficiente. Por lo general, ahora, lo que se hace, ya no se usa el término tenencia, que la tenencia la tiene la madre y el señor que me necesita la tiene el padre. Lo que se hace ahora es un cuidado personal conjunto. Lo que sí, el menor va a tener residencia, supongamos, en la casa de la madre, pero el padre va a tener todas las obligaciones y todos los derechos de crianza, de buscarlo cuando él quiera, de proveer todo lo necesario y de estar presente en la crianza de ese niño. Bien, eso es importantísimo, ¿no? Sí, y además también se puede fijar que el niño va a vivir en las dos casas, que se llama el cuidado alternado, que puede vivir 15 días con el padre y 15 días con la madre. Y ahí ya estaría compensada la cuota alimentaria. Bueno, doctora, interesantísimo, interesantísimo. Yo le quería consultar, doctora, sacándola un poquito de este tema que usted me planteaba, ¿por qué en los últimos días vimos un caso que tiene que ver con la actualidad, con lo que nos pasa en San José de Metán, y fundamentalmente con esta pandemia que nos está atravesando a todos, ¿no? Hay un caso en San José de Metán que es de público conocimiento, porque salió en todos los medios, en donde una persona supuestamente había entrado ilegalmente a nuestra ciudad y, bueno, no había sido, no había sido, este, habría accedido ilegalmente según lo que se planteó públicamente también por el Centro Operativo de Emergencia. Pero estas personas entraron, llegaron a su domicilio, por una denuncia de un vecino, la trasladan, se hizo un operativo ahí con toda la gente del COE, trasladan a estas personas, a la mamá y al hijo, a Salta Capital, cumple la cuarentena, hoy por hoy ya está completamente sana y ayer vimos en los medios de comunicación que la señora denunciaba y ponía sobre la mesa que ella no había pasado ilegalmente, que había pasado por los controles y que no la habían parado. Esta situación, sin duda, imagino yo, y esto le quiero preguntar, ¿tiene alguna posibilidad de actuar en contra del Estado, en este caso municipal, provincial? ¿En contra de quién iría esta persona en el caso de hacer una denuncia? A ver, acá el que tendría que investigar, la verdad que no tengo conocimiento si es que se ha tomado intervención por medio de algún fiscal. El fiscal es el que está obligado a investigar toda esta situación y llegar hasta el fondo del asunto. ¿Qué es lo que pasó? Por más que nadie lo denuncie, de oficio tiene que hacerlo. No sé si algún fiscal habrá tomado intervención con respecto a eso. La verdad que no tenemos conocimiento, este caso es obviamente reciente, ayer salió la denuncia pública, por lo menos en los medios de comunicación, de esta señora, que muy angustiada, claramente, porque, claro, usted imagina que el COE salió a decir públicamente que esta gente había entrado de manera ilegal. A ver, el COE, si emitió un informe de que la persona entró de manera ilegal, tiene que tener algunas pruebas como para firmar. Si no, en este caso, también la mujer podría ir contra el informe del COE. Claramente. Eso es un poco, creo yo, lo que se viene de ahora en más. Así que estamos preocupados, porque claramente, si el COE dice una cosa, esta señora dice la otra, y ella tiene pruebas, ella mostraba que obviamente no tenemos acá en nuestras manos, pero ella mostraba pruebas de que había accedido por los controles oficiales y que nadie la había parado. Así que, bueno. La verdad que, a simple vista, hay una clara negligencia por parte de los encargados de controlar. Esa es la preocupación más grande que tenemos todos los metanenses, ¿no? Así que, bueno, doctora, agradecemos mucho que nos haya otorgado estos minutos. Sabemos que está ahí muy ocupada, que está trabajando muchísimo y eso está muy bueno. Así que, el próximo miércoles vamos a ver si la podemos tener acá o si no, nos comunicaremos también vía telefónica para seguir con otros temas que son de interés, como el de hoy, ¿no? Que estuvo muy, muy interesante. Bueno, muchas gracias, Eva, y bueno, déjame decirle a la gente que, bueno, si hay alguien que está necesitando iniciar un juicio de alimentos, pueden, los invito a mi estudio o pueden mandarme un mensajito, les dejo mi número de teléfono, 3876-557-646, y bueno, ya se verá el caso que tendrá la persona para poder asesorarlo de la manera que corresponde. Y siempre, bueno, se les aconseja que vengan con toda la documentación que tengan para un buen asesoramiento. Bueno, doctora, muchísimas gracias, muchísimas gracias por esta conexión y estamos hablando. Recordarle a la gente que si quieren escuchar todas las intervenciones de la doctora, ya esta es la cuarta, si no mal recuerdo, doctora, lo pueden hacer desde nuestro sitio, ahí en www.saltasur.com.ar, pueden escucharla nuevamente a la doctora, y obviamente ahí van a estar también los teléfonos para que puedan contactarla, ¿no? Muchísimas gracias, doctora, que tenga... Y bueno, que por ahí la gente también te diga qué temas quieren que hablemos la próxima semana, estoy a disposición. Muchas gracias por el espacio. Bueno, doctora, que tenga un lindo miércoles, y nos estamos viendo, si Dios quiere, o hablando el próximo miércoles. Igualmente. Hasta luego. Bueno, continuamos en la mañana de la gracia de las capitales, ahí pasaba la doctora María Laura Fría, que nos contaba sobre herramientas legales para, al momento de esta situación controversial que se da en las parejas, que cada vez es por ahí más... A ver, se da más a menudo, ¿no? Que tiene que ver con la separación, con...